Hola te saludo y te doy la bienvenida entonces a una nueva revisión continuamos hablando de los plugins de la gente de Mellow Music el trono para hoy es para el EQ1A es un plugin de ecualización lo característico lo particular es que es totalmente gratuito de hecho hace unos días atrás les hice un vídeo en el cual les informaba la oportunidad que tenían para hacerse con un nuevo plugin de EQ y es este específicamente hoy voy a compartirles una corta revisión del mismo para que miremos su potencial en acción y así te ayude como referencia si te decides pasarte por él es un ecualizador de cuatro bandas básicamente tenemos en la parte superior en estos cuatro knobs la posibilidad de elegir la banda que queremos nosotros referenciar ecualizar tenemos las bajas frecuencias tenemos como las bajas medias las medias altas y las altas frecuencias que son dos shelving las bajas son shelving y las altas son shelving y las dos bandas centrales son ecualización en forma de campana tenemos luego en la parte central los cuatro knobs correspondientes a la ganancia de las bandas entonces hacia la izquierda recortas hasta menos 20 decibeles o puedes realzar hasta 20 decibeles con este botoncito que tenemos en las bandas podemos desactivar básicamente el accionar de esa banda específica entonces si estás ecualizando y no quieres las bandas de medias bajas pues simplemente lo desactivas cuando se ponga en rojito este botón y por último tenemos entonces los filtros con este hacemos un corte entonces a bajas frecuencias ajustamos el cue de la banda de medias bajas de las medias altas y tenemos acá para subir o reducir el volumen de salida general y para invertir la polaridad del audio en la parte inferior tenemos para activar desactivar el plugin y acceder a los precepts de realmente no traen precepts ves hay uno que dice drums ese lo hice yo para el ejercicio desde acá nos desplazaríamos entre los prises desde aquí guardaría sus propios ajustes desde que accedes a la configuración del plugin te va a decir en este caso free edition es la versión gratuita y lo actual en todos los plugins es hacerlo compatible con monitores táctiles es decir haciendo que uno rescale la interfaz de usuario para manipularlo obviamente mucho más fácil con nuestros dedos así que tenemos la posibilidad de hacer que ocupe menos espacio en pantalla si utilizamos otros plugin o si quieres utilizar tus dedos un monitor táctil para configurar cada opción desde acá puedes ampliar entonces el tamaño del mismo así de sencillo es este ecualizador vamos a pasar a probarlo tengo como referencia entonces su sonido básico de batería procedo a activar el mismo y viste que yo tengo acá un precept que dice drums vamos a activarlo sin puedo inhabilitar esta banda y eso es básicamente amigos el eco 1 a de la gente de me lo humildes un plugin gratuito de eco que tú mismo tienes que probar te dejo enlace en la descripción pues de pero si tú ves del desarrollador y descarga entonces esta belleza para que lo utilices en tus proyectos y modeles obviamente tus sonidos con el mismo con esto cierro esta revisión si la información compartida te ha sido útil en algún grado te invito para que apoyes este proyecto puedes hacerlo a través de paypal recibimos todo tipo de donativos lo importante es ayudar a que ese proyecto continúe viento en popa y si no tienes como aportar entonces económicamente dale like al vídeo coméntalo compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y mantente aquí conectado próximamente una nueva revisión hasta pronto y bendiciones para vos